Buenos días, mi nombre es José María Velasco, soy doctor y ingeniero de caminos y me han invitado a dar esta pequeña conferencia o esta pequeña charla sobre estructuras de madera. Me han dado un formato libre y libremente he realizado un pequeño guión. Primero quería comentar la influencia de la madera en ingeniería civil, después brevemente realizar un encuadre del cálculo de estructuras de madera dentro de la teoría general de cálculo de estructuras y para pasar posteriormente a explicar una pequeña experiencia de realización de estructuras de madera, básicamente un estudio de pretenciado de vigas, de vigas de madera laminada, cálculos estructurales en montañas rosas de madera, en particular es la montaña rusa estampida en el parque Portaventura, en Tarragona. Realizaciones con encanto, pequeñas realizaciones que tienen un encanto que es una gasolinera de Ibar de Mimbera, en Navarra, es una gasolinera y hay madera y la realización de la cubierta del mercado de Santa Catarina, en Barcelona, del que fui ingeniero encargado de la estructura. En primer lugar, quiero decir que me quería dirigir a un público amplio, pero sobre todo, particularmente estaba pensando en los ingenieros y encuentro que dentro de las grandes ingenierías, el conocimiento del cálculo estructural de madera es poco visible. Por experiencias que he tenido, veo que no hay elementos, no hay ingenieros que hayan desarrollado esa capacidad en las grandes ingenierías y creo que es un elemento, es una línea que había que reforzar para tener la capacidad, tener oferta del cálculo de estructuras en un sentido más amplio. Pero vayamos directamente a los pequeños puntos que quería desarrollar. En primer lugar, quería hablar de una relación histórica con la ingeniería civil, que es el primer puente ferroviario que se construye en la España peninsular, es sobre el río Besós, en la línea Barcelona-Mataró, en 1848, en que todos los puentes eran de madera. El principal era sobre el río Besós, en las afueras de Barcelona. Barcelona está entre los ríos Besós y el Llobregat y este puente está situado a 400 metros de la playa. Es decir, el primer puente ferroviario en España, en la península, es de madera. Estuvo durante bastante tiempo y después fue sustituido por una versión en acero, en metálico, en acero, y posteriormente otra versión en acero. Es conocido que el acero es muy procliva a la corrosión, particularmente en un ambiente marino, y precisamente el acero ha dado desarrollo, esa aparente ineficacia contra la corrosión, al desarrollo de una industria enorme que es el de las pinturas. Es decir, un poco para poner en situación. Después quiero hablar de puentes de suinza y la importancia de las cimbras en el desarrollo de las estructuras de los puentes de hormigón, o estructuras de hormigón en general. Pasaré posteriormente a hablar del encaje de la madera estructural y hacer algunos pequeños comentarios. En relación a las ingenierías, ya lo he ido comentando, que hay que señalar que hay la misma capacidad de diseño en madera que para otro tipo de materiales. Y, bueno, y posteriormente quiero hacer una puntualización sobre la industrialización y la maestría. Se entiende a una industrialización, a procesos de industrialización, que han de ser así, pero también se tiene que tener en cuenta la maestría o la capacidad de generar innovaciones o elementos fabricados de una forma más artesanal. En la tradición de la madera esto ha sido así, histórica, y yo creo que merece la pena dedicarle, bueno, que la profesión debe desarrollar estos puntos. Un comentario, pensando en los ingenieros o los ingenieros que se pueden aproximar desde el ámbito del cálculo de las estructuras metálicas o de hormigón a las maderas, hablar de la durabilidad y de la protección contra el fuego, que es menos compleja que el acero y el hormigón. Como indicaba en el acero, su ineficacia frente a la durabilidad da lugar al desarrollo de una industria, que es la de las pinturas. Siempre hay un problema cuando se acaba un proyecto de una estructura de acero que se pregunta qué tipo de pintura y su durabilidad, cuánto hay que hacer en el mantenimiento. Eso se hace ahora de una forma natural y nadie le da muchos problemas, se preocupa mucho excesivamente porque es un problema que está enfocado. En el hormigón, analogamente igual, hay que estudiar la apertura de fisura, la protección del acero, la protección del cemento frente a la corrosión en ambientes marinos, en ambientes agresivos, en ambientes industriales. La madera es menos compleja que todo esto y tiene una metodología perfectamente establecida que está a disposición de todo el mundo. Bueno, como me he adelantado un momento, es el primer puente de Ferrocarril, como he comentado, es del año 1848 que se construye en la línea Bacio de Matar. Es decir, la madera ha sido el sustento de la ingeniería civil desde sus inicios. Voy a hablar de puentes. Este es el puente de Sarginatobel, en Suiza, que es del ingeniero Maillard. Está a 90 metros sobre el fondo del valle y tiene una luz de 90 metros del arco. El arco de punta a punta son unos 90 metros y 90 metros también en vertical. Este es el sueño, la ilusión de los ingenieros, de los ingenieros estudiantes, o de los ingenieros que se dedican a las estructuras civiles, porque es realmente bello. Es una gran realización. Aquí hay una articulación, se empotra en este paramento con el tablero. Dice, pero bueno, esto es una estructura de maderas. ¿Por qué la administración actuante eligió este puente? ¿Fue por su diseño estético? ¿Fue por su solución ingenieril? Pues fue diferente. La oferta se le iba a llevar al que hiciera el proyecto más económico. Es decir, la oferta más barata, literalmente. Esto se consiguió gracias al proceso constructivo, que es la cimbra. Esta cimbra es una obra de arte y lo que consigue es, está basada en este estudio de abanicos, este abanico de las líneas, de cómo se va, hablando, para salvar todo este vano, y que permite un ahorro enorme de estructura de madera. Esta fue la oferta más económica y la madera permitió que se construyera este diaducto. El costo del hormigón en una solución u otras podían ser más o menos similares, pero lo que es el proceso constructivo, el abaratamiento del proceso constructivo, que es importantísimo en la ingeniería, y en la ingeniería civil sobre todo, pues permitió esta cuestión. Pero la cimbra no es de mallar. Aquí vemos dos fases del proceso constructivo. Aquí, cuando ya está a punto de cerrarse para hacer el tablero, está formado el arco, y vemos cómo se apoya en unos resquicios en la roca, para poder salvar o para poder ahorrar el máximo de madera. Aquí se ve la solución, la estructura bella, casi un poco como de preocupación, la llamada del vacío, esta tendencia al vacío, como aquí la estructura se levanta, se acoya, se sujeta desde los extremos, para poder ir avanzando en moradizo y crear el cierre. Este es el puente de Sargin y de Tobel, reconocido de Robert Mayer, y una persona clave es la Richard Coral, que realiza la cimbra de Fosburgo. Richard Coral es un ingeniero, un maestro carpintero, muy reconocido en Suiza, aquí ligeramente conocido, no sé si en toda su magnitud, y este es Richard Coral. Richard Coral padre, esta es la foto, que hay que contar también con su Richard Coral hijo, que fue ingeniero, que fue el que calculó la cimbra de la estructura, la cimbra de Sargin y Tobel. Es decir, el padre era constructor, sabía maestro, formó al hijo, le dio estudios, y pudo realizar los cálculos de una forma sólida. Estas estructuras son muy complejas, es una estructura de alto nivel, y la cimbra no es un apoyo, es un elemento esencial en que ese puente pudiera construirse. Otras realizaciones de Richard Coral, esta cimbra, ahorrando el máximo de madera, no son construcciones masivas, como la de los puentes americanos, de ferrocarril históricas, que es el bibliotec de Languais, que también es de Richard Coral, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esa es otra, aquí de 1908, 88 metros sobre el nivel del río, es decir, que esto es una estructura, estas estructuras se pueden hacer, están perfectamente calculadas, y esto se puede volver a enfocar desde una forma más moderna. Aquí vemos cuatro realizaciones también, esta es muy bella, esta altura como se levanta del valle, toda esta línea manteniendo, se va alzando con un mínimo vuelo, manteniendo las cargas centradas para poderse acodar en la ladera y posteriormente realizar los valles posteriores. Esta es alta ingeniería. Como había comentado, la solución del puente Sagenatubre por la administración fue la solución más económica. Se consiguió realizando una cifra con el mínimo de material y una solución de estructuras creando abanicos. El hormigón es un material formacio, que se llama en la Escuela de Ingeniería de Caminos, un material que se le puede dar cualquier forma, pero la forma es proporcionada por las estructuras de marinas. Dentro de las obras de ingeniería quisiera exponer la nave sanitaria de Cardona. Es una obra histórica, es de los años 1920. Esta es la fachada, una fachada que ahora está un poco, se nota el paso del tiempo. Las dimensiones de aquí a aquí son 35 metros, de lo que es la luz o la fachada, hay una zona de pilares, y la altura hasta el ápsil, hasta la limatesa, es también sobre los 32 metros. Interiormente, está formado por unas cerchas, es una única luz, que permite el almacenamiento de la sal de las minas de Cardona. Y se puede ver la complejidad o la sencillez de toda la estructura. No se había inventado la madera laminada todavía y se recorría a lo que ahora llamaríamos el duplo, o lo que sería esta, colocar elementos en paralelo, uno tras otro, y realizar uniones apernadas, pues de una forma manual o semi-manual, pero sencilla. Todo esto te permite una gran industrialización, porque pueden ser piezas fabricadas una a una, ahora no es complicado hacerlo con los métodos numéricos, con los ordenadores. Aquí vemos un poco lo que sería la altura, las columnas que van a río Estradas y, bueno, es una obra que es impresionante. Es histórica. Esta es una foto extraída de Google en la que se puede ver las dimensiones, sino en 35 metros o 35 metros en este sentido. Aquí son unos 80 metros, pero había llegado a 140. Toda esta parte se desmontó en un momento dado. Esta obra, esta nave industrial, creo que, volveré a repetir con posterioridad, creo que se pueden realizar naves industriales en estos momentos de madera. Pasamos al siguiente punto. En el hormigón se pueden crear bóvedas, se han creado bóvedas de todo tipo, se han creado cualquier forma de puente, pero ha sido gracias a que la madera da proporción a esa forma, de forma temporal, pero la da. El encuadre de los cálculos de estructuras. Bueno, hay una estructura general que es la de los neurocódigos que ahora ya son vigentes que no son tan antiguos en que engloba el cálculo de estructuras de una forma única. Hay un neurocódigo de espacio de cálculo de estructuras. Las acciones para todos los puentes, para todos los tipos de materiales y después se desarrolla para cada uno de ellos. Y las estructuras de madera están englobados en esta fase. No es, aunque puede que ahora esto está mucho más conocido, sobre todo la gente joven ya los conoce, es relativamente, hace poco, que esta estructura de cálculo existe. Aquí recojo el artículo, uno de los primeros artículos en los que se puede ver cómo la norma, el neurocódigo 5, se divide en varias partes, en las reglas generales y una regla de puentes. Un artículo que tiene la misma categoría de nivel estructural, nivel de cálculo, que los puentes de hormigón en su apartado o los de metálicos. Y las reglas generales comprenden el proyecto de edificación, normalmente en reglas generales están las reglas para edificación y después en la parte 1.2 en todos los materiales está dedicado a la exposición al fuego, que se detalla, se desarrolla con detalle. El marco teórico, el marco práctico de utilización, pongo esta diapositiva un poco por experiencia personal de los primeros cálculos de estructuras del año 96-97 hasta la fecha. Para mí, personalmente, han sido básicos el disponer de herramientas de cálculo, de herramientas de bibliografía o de métodos de cálculos que sean consolidados. En el año 96-97 lo que existía era una norma alemana que corría mal traducida y con métodos de cálculos muy aproximados y que no había una bibliografía muy firme. En estos años aparecen los eurocódigos como en su versión provisional, la ENV y aparece ITIN y empieza a desarrollar, a poner a disposición del público bibliografía de cálculo detallada y sólida y buena que es la que se puede utilizar. Quiero destacar este trabajo de ITIN con su bibliografía y todas las personas que aparecen aquí implicadas y el trabajo de INIA del Instituto Nacional de investigación que ha permitido calificar la resistencia de los materiales de las maderas disponibles en España. Es decir, para calcular, igual que tenemos hormigones de diferentes resistencias, se puede ir directamente a considerar los parámetros mecánicos de un tipo de resistencia y se sabe que eso está en el mercado porque el trabajo de muchísimas personas y de muchísimos centros de investigación ha permitido que se puedan ofertar sin hacer un análisis exhaustivo la persona que se dedica al cálculo de estructuras hace una investigación de mercado de qué es lo que se puede encontrar. Actualmente ya empieza a haber programas de cálculo que incluyen el cálculo de uniones de estructuras de madera como extensión de los cálculos en estructuras metálicas de cálculo de nudos en estructuras metálicas ligeramente pero en el futuro probablemente se vaya a ir aumentando y programas de cálculo que calculan directamente en madera. Bueno, un poco estos son los antecedentes de lo que quería explicar lo que es esta influencia voy saltando un poco de esta forma pergeñada a una aproximación y quisiera explicar ahora alguna realización que puedo emprender o he tenido la ocasión de ejercer. Primero voy a explicar cómo en la madera se pueden aplicar otras técnicas como es el postensado de una viga laminada una viga laminada de madera este es el caso de la ampliación de una nave industrial es una bueno es una nave de una nave está dedicada al comercio y aquí la nave existente era esta esta parte de aquí estas tres crujías y se quería ampliar en otras tres este vano de aquí el último pórtico no tenía suficiente resistencia como para sujetar para soportar la ampliación se debió diseñar simplemente como la mitad de la carga que le llegaba y no tenía suficiente resistencia había que hacer la ampliación y sin interrumpir el comercio que se realizaba en esta zona de aquí para ello la solución que se propuso fue realizar un pretensado un postensado un postensado que en los migones es muy tradicional lo que se hace es bueno la viga se genera una pequeña estructura metálica que en este caso para la madera un desviador y se colocan unos ancrajes en un lado y en un lado y unos cables a través suyo se tensan se estiran desde uno de los lados lo que provoca la elevación que la aparición de un elemento de un apoyo en el centro que permite realizar un apoyo el pretensado es interesante porque el pretensado no es un cable estático que se ancla aquí se atornilla y recibirá las cargas posteriores sino que es una acción actuante que hay que diseñar la carga y la fuerza que se le ha de dar para que frente a las acciones posteriores la madera esté en un rango de tensión es aceptable esta es la filosofía del pretensado o postensado explicado de una forma somera esta sería la viga con sus cargas el apoyo el apoyo central en la viga se genera una tensión en el cable que esta tensión en el cable lo que va a hacer es comprimir el tablero entonces esta fuerza hay que considerarla y al mismo tiempo este detalle que aquí lo vemos un poco más desplazado lo que genera es un apoyo central en las fuerzas genera un momento en este sentido en un momento contrario a las acciones actuantes y un apoyo es decir que las cargas que veríamos a flexión un poco para la gente que conozca las estructuras de Mader las estructuras en general aquí veríamos la zona de la flexión de este caso en que se comprimen en este caso no tenemos cargas actuales lo que hacemos es un efecto inverso damos la carga de compresión cargamos más a compresión pero la flexión es en sentido distinto con lo cual tenemos este efecto al final aquí se tracciona y aquí se comprime que al sumar estas cargas con estas llegamos a este estado final en que las compresiones son menores y las tracciones son menores es decir esto es un efecto que la madera se puede introducir para generar o para ahorrar material en este caso si se piensa en protección contra el fuego en este caso lo que está calculado como en las acciones contra fuego las sobrecargas no se mayoran pues es resistente ante estas acciones sin la necesidad de pretensión aquí vemos el cable que es esta parte de aquí los tubos blancos son conducciones y este es el plano de anclaje estas son las vigas son 22 metros de luz las dos extremas una central de 14,8 metros y a alturas pues de sobre el metro 25 metro 70 metro 69 en el centro de canto variable y aquí vemos la placa que es los cables el anclaje soldado a la placa de anclaje y un gato este es el momento de ejecución un gato unifilar pretensando o postensando estirando del cable y metiendo una cuña se va haciendo alternativamente hasta que se considere que hasta establece cuando se tensa uno el otro se destensa hay que hacerlo en uno de ciclo dos veces normalmente y aquí la llamativa es un poco llamativa esta placa de anclaje porque esta tensión de compresión que es considerable pues hay que repartirla en toda la viga otras realizaciones otra es la revisión del calco de la montaña de madera de madera estampina en Portaventura que es esta es una estructura de madera masiva es un diseño americano y reproduce pues la circulación de trenes del norte noroeste americano los trenes los ferrocarriles que usaban pues el material que tenían en esa mano que era la madera de aquí vemos el modelo numérico aquí lo que se tuvo que calcular son las fuerzas centrífugas actuantes y quería comprobar hacer una serie de comprobaciones desde lo que es el proyecto a lo que fue a lo que era el funcionamiento por una serie de bueno pues se quería controlar un poco lo que ocurría tener un conocimiento más exhaustivo porque digamos el proyecto americano ya los proyectos americanos estaban fuera y aquí se ve un poco la modernización aquí se ve el tren al pasar como deforma y las deformaciones están exageradas deforma la vía mucha gran parte de la estructura en este caso este es el ascensor de subida no se altera pero se ve la zona de influencia de la acción del tren en las diferentes fases aquí por ejemplo es una más extrema en esta curva esto es una exageración evidentemente se ve como el efecto del tren las varias unidades por eso está una forma empujénea pues desarrollan y reparten las cargas y la zona de actuación que se ve que actúa en varios sentidos afecta a varios manos una imagen de la estructura de una estructura masiva de madera sin ningún problema otra imagen es una trabajación compleja las dos cosas al final la madera muchas veces son pórticos la forma global es compleja pero cada uno de los elementos se puede abordar de una forma razonable aquí quería encontrar un proyecto que para mí tiene bastante encanto que tiene bastante encanto que es una gasolinera en Ibart en Vera en la frontera con Francia los arquitectos son Javier Lecona Javier Arroa Barri Javier Lecona es de Vera y esta es la gasolinera aquí lo que querían era incorporar la madera la madera en bruto y por decirlo de alguna forma la madera natural sin tratar pero lo que se hizo fue elegir troncos de madera directamente con un grado de secado y colocarlos aquí faltaban después las protecciones para una lluvia y se quiso de esta forma y esta madera es estructural no es una norma soporta una gasolina soporta una pasarela que se ejecuta aquí son dos partes una parte de cubierta y otra parte de pasarela que son exentas como curiosidad es que aquí justamente por aquí pasa la frontera toda esta zona de hormigón es Francia y la parte de aquí es España aquí se ve la unión los troncos de madera con esta pasarela que después se complementa con más elementos y lo que se hizo fue para hacer la unión entre madera y acero se propuso a través del desarrollo de la obra una unión con unos anillos que se atornillan y se clavan dentro de la madera y así fue como salió pero es decir para el tratamiento lo que se quería era petrolear con petrolear la madera que era suficiente y así se quedó y no hubo ningún problema de ningún tipo este es el anclaje y la cimentación es una estructura metálica que con los pernos los clavos que entran dentro para darle sujeción se sujeta aquí están los pernos de anclaje para la zapata de hormigón que es común con la estructura metálica y un poco pues esta esta es la estructura terminada tiene vistas bastante curiosas en diferentes sentidos y ahí están los postes de madera sin ningún problema y ya está en servicio la gasolinera y aquí pues faltan esto es un parque provisional pero están todos los puestos para dispensar gasolina o gasolina y ya para acabar quisiera bueno para acabar vamos a seguir un poco la obra en la que más me había entretenido que es la cubierta del mercado de Santa Catarina en Barcelona que los arquitectos son Enric Miralles y Benita Tragliagui esta obra empieza en 1997 bueno esta es la foto curiosamente es una foto del mercado que se construye en 1848 y es el mismo año en el que se construye o se inaugura el ferrocarril Barcelona-Mataró es el mismo año en que se construye en madera el primer puente de una cierta relevancia de ferrocarril en la península en la España-peninsular esta es la estructura terminada y con todo el colorido el arquitecto el colorido el arquitecto vio todos los planos constructivos falleció en el año 2000 Enric Miralles y la arquitecta fue la encarga de acabar el colorido que quería representar pues una fruta es una pixelación de un juego de frutas de todo lo que es el colorido que hay dentro del mercado pues reflejado en la cubierta esta idea que se estudió que se planteó en vida de Miralles en esa época pues de la saga de la etapa que la fue posteriormente la obra del proyecto empieza en 1997 y en la empresa Europeo de Ingeniería que estaba encargado del del área de Ingeniería Civil y de Estructuras para Arquitectura y bueno tocó desarrollarlo este es el mercado tal como existía antes de la remodelación porque esto es una remodelación el título del proyecto es Remodelación del Mercado de Santa Catarina hay dos naves hay una nave esta nave esta y otra posterior aquí simétrica a aquellas en que la cubierta es de madera son cechas de madera y toda esta parte central que creo que se construyó posteriormente probablemente aquí debiera haber un patio al aire en 1848 que posteriormente se cubrió es una estructura metálica de acero fundido bastante bueno y bastante curiosa porque tienen esas estructuras muy filiformes muy ligeras y el arquitecto curiosamente por su capacidad de visión por su esquema de diseño o su mundo en el que se desarrollaba en su mundo de referencia anula toda esta parte no la quiere y esta se va a escombra esta desaparece sin embargo las cerchas de madera las recuperan todas estas partes de aquí las recuperan para posteriormente su utilización dentro del mercado en el 97 lo que existían eran eurocódigos en su versión provisional ENV madera aserrada los segmentos que se quería utilizar era madera aserrada yo personalmente quise utilizar madera aserrada porque creo que era la filosofía de la madera aserrada porque era lo que era adecuado a este proyecto era una estructura es un proyecto que tiene muchas referencias al pasado y Miralles quería utilizar pues materiales que se habían utilizado en Barcelona pues desde desde siempre no era la madera hay edificios de madera acero y después también lo que era el trencadís el trencadís y otra cuestión que quería utilizar que era el ladrillo el ladrillo que se quiso utilizar para uno de los edificios laterales o sea que la estructura fuera del ladrillo que hasta cuatro plantas todo fuera del ladrillo eso se desechó porque el cliente final no lo aceptó y bueno vamos a centrarnos un poco en el mercado Santa Catarina también había en ese momento secciones tubulares de acero y las técnicas para el cálculo de las uniones de tubos de acero también había bibliografía en ese momento y otra cosa que en el 97 era importante el programa de cálculos que permiten ágiles cambios de forma ya se preveía que el arquitecto los arquitectos iban a ir cambiando el diseño de tanto en tanto y así fue para explicarlo lo mejor es explicar el proceso constructivo el proceso constructivo esto es lo que queda de la lo que se entiende por remodelación el arquitecto mantiene las fachadas y todo lo demás desaparece las cerchas de madera que estaban en estos en esta zona se llevan a un taller para su desmontaje saneado y reposición la estructura de madera el 60-70% podía utilizarse y la madera que no se podía utilizar se 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 recubrió a madera nueva pero se se recuperó muchísimo y esta es la madera al final el arquitecto decía que para qué habían mantenido las fachadas porque tiene una gran importancia una relevancia importante en el diseño final de la obra estas son el origen la causa de que se están arcos de acero y bueno vamos a explicarlo hay dos grandes vigas de hormigón que mantienen mantienen el eje original esta nave de aquí esta nave de madera de cerchas de madera esta parte de aquí que es el límite aquí lo vemos un poco avanzado el proyecto originalmente era todo en acero la estructura sufre varios cambios casi traumas bueno grandes crisis de diseño bueno grandes crisis que son momentáneas no es que muchísimos fueran enormes pero sí el arquitecto quería que fuera todo que se fuera soportado de más de cables aquello daba lugar a que para sujetar las tensiones los cables a crear en estas zonas vigas enormes vigas para soportar el tiro horizontal de los arcos y se me la acababa de convencer entonces en un momento dado se pregunta deja un poco se habla un poco más y al mismo tiempo se pregunta si puede ser de madera entonces le contestamos que sí que se puede hacer de madera y allí fue él pidió asesoría a diferentes compañeros suyos que en ese momento no estaban muy convencidos porque la madera al lado del mar en la humedad se revira hay problemas eso nunca se sabe bueno le avisaron mucho pero él pues se iba adelante bueno mantuvo el diseño nosotros no nos enteramos de estas discusiones pero muy posteriormente tras su fallecimiento aquí se ven las cerchas antiguas colocadas las barras se van reponiendo en su mismo sitio es una llamada al pasado aquí hay muchas referencias de un punto de vista arquitectónico que es de semántico de interpretación y vamos a centrarnos en lo que es la estructura de madera en el campo en el campo propio que vamos que es el campo propio que es de las estructuras y su técnica lo que se hace es se le sugiere a Miralles que manteniendo estrictamente las mismas formas los valles los valles sean las vigas metálicas que soporten arcos de madera que se vayan a hacer se puede sacar hasta hacer el cerramiento aquí vemos como al final sugieren estos son los arcos de madera los hay biarticulados que son esta parte de aquí estas zonas de aquí que disculpen porque está saltando el intero sin daros cuenta vamos a ver un minuto atrás aquí este es el arco triarticulados los arcos triarticulados lo que dan es una fuerza mayor horizontalmente estos son arcos biarticulados que dan unos empujes menores porque permiten por flexión absorber no se dejan estirar mientras que esto es la articulación que hace no aguanta la flexión y lo que hacen es empujar lateralmente estas zonas de aquí lo que hacen resulta al final una función de diafragma de rigidez frente a las deformaciones horizontales la estructura intenta abrirse y lo que permite es darle mayor rigidez como también una serie de vigas que lateralmente aquí se puede observar cómo se va haciendo el cerramiento y aquí un poco la vista de cómo es la estructura generosa en todas las partes está formada lo que es la cubierta el cerramiento es muy importante porque es un cerramiento estructural está formado por una capa de un centímetro de centímetro de centímetro de madera y una capa un aislamiento y otra capa de un centímetro y un centímetro de láminas de madera esta estructura si la forma de trabajar es que si todas las vigas de acero se ponen en suspensión al colocar los arcos van cargando las estructuras de acero van cogiendo cada vez más fuerza y posteriormente al hacer el cerramiento estas cargas son sujetas por las cubiertas por las vigas por los arcos de madera pero y transmitidas a las vigas de acero pero si toda la estructura es apuntalada todas las vigas son apuntaladas se termina toda la cubierta y se descimbra entonces toda esta zona de aquí lo que hace es que trabaja como una gran bóveda y trabajan unas zonas de compresión aquí y otras de tracción en otro lado que lo vamos a explicar por ahora la cubierta la cubierta avanzada y la cubierta terminada con el deseo del arquitecto de que todo el agua llegara hasta esta zona de aquí hasta la zona de la avenida Cambo la zona del norte estos arcos surgen porque en un momento dado nosotros pensábamos que va a haber aquí alguna recogida de aguas en el centro porque siempre en el diseño de estructura metálica y en las maquetas que había de arquitectura este punto era abajo pero el arquitecto decide que no va a haber aquí ninguna incorporación que todo el agua debe ir hacia este lado de aquí entonces las flechas que surgen por deflexión que serían unas flechas normales dan lugar a una hondonada una acumulación de agua en este sitio si se levanta la pendiente de aquí había que levantarla al metro y medio entonces se levantaba sobre la línea de fachada y la única forma de sujetar estas fuerzas estas flechas es con unos arcos primero se intentó con cinco arcos después lo intentamos con tres y al final se quedó probablemente estos arcos hubieran evolucionado pero el el Limpía de Miraya se quedó así posteriormente durante la obra ya hubo sugerencias de cambios de estructuras que fuera de hormigón hormigón proyectado pero Tanglewee Benita Tanglewee decidió que ya no se modificaba nada se sugirió nosotros sugerimos que fuera un arco que diera la vuelta saliera por fuera siguiendo la línea las demás líneas que hay aquí de fachadas recto curva recto pues que fuera por aquí pero ha decidido que ya no se movía más que el el diseño de de Miralles era el que se mantenía el diseño que había llegado hasta la época de lo que se había llegado hasta la época de Miralles este es el modelo numérico desarrollado y aquí puedes ver este modelo numérico esto es lo bonito es cuando no hay nada y esto es solamente lo teórico y esto es al final es lo que se ve la realidad aquí hay muchísima obra de mano de carpintero estos arcos uno de los problemas principales de los arcos era su realización el problema de toda la estructura aparte del cálculo es la realización tanto en estructura metálica como en madera estos arcos se consiguen hacer de madera gracias a hacerle engarrido de la empresa 2F en un momento dado llamaron de obra diciendo que no encontraban nadie que hiciera estos arcos se sugirieron hacer no estos de aquí sino ya los más simples de aquí se sugirió cambiar la geometría hacerlos de un arco de un radio mayor que hay radios de 3 metros estos son radios muchísimo más pequeños pero que no que el radio mínimo era 5 metros y al final Fermín Garrido se lo consiguió los arcos se enfocaron en estructura como elementos de madera serrada es decir láminas de canto vertical una a la u de la otra que tendrían tarugos para unirlos y dar la solución Fermín Garrido lo desarrolla y permite incluso que estos fueran de madera con estos ángulos que son pues francamente en madera para soportar cargas pues atrevidos que realiza con unión una desinertión todas las uniones un poco unas vistas diferentes estas son los pilares de hormigón que no apoyan están apoyados en los lados otras vistas de estructura metálica con madera y hormigón estos son los pilares posteriores y aquí lo que veríamos es el arco cómo funciona que tenemos en esta zona estamos las dos vigas de hormigón laterales este es un apoyo fijo pero que permite giro y este es un apoyo fijo pero deslizante que permite deslizar en este sentido al tirar del cable al estirar lo que se produce es que este punto el arco se comprime desde sus extremos se acorta lo que hace es levantarse al levantar las péndolas aquí hay un conjunto de cuatro péndolas por arco en total doce lo que hacen es levantar sujetar a las vigas y levantarlas y ponerlas en su posición y este es el esquema estructural aquí se ven las péndolas unas muy pequeñas otras más largas una vista una vista de las uniones de vigas metálicas los arcos con sus diferentes formas este es un arco se llama Santa Caterina y San Domènech porque son las dos calles que hay a los lados y aquí vemos los arcos es la madera cerrada en sentido vertical es colocarlo con las crucías para ver las formas y tener las uniones con los detalles que se van observando y aquí vemos las uniones que también fueron detalladas una vista del del pabellón uno de los pabellones los arcos aquí tenemos los arcos estas son las uniones las uniones para darles continuidad que están saltando las diapositivas las diapositivas como trabajan la compresión y tracción la bóveda es una bóveda lo que se hizo fue para las correas se tienen que unir para garantizar la transmisión de cargas tanto a compresión como a tracción unas uniones metálicas para favorecerlo la estructura metálica dilata de forma diferente de la madera y la generación de esas tensiones de dilatación las vigas metálicas las vigas de acero pues provocan estas tensiones y se recurrió a estos detalles aquí vemos la forma del laminado del cerramiento que es estructural y aquí se ve la formación de láminas a 90 o 60 grados bastante lo más 90 grados que fuera posible para permitir que un comportamiento homogéneo de la madera de la cubierta en los dos sentidos estas son las láminas las láminas que se han machembradas fueron machembradas y esto es la viga vista general de la cubierta inferior a terminador aquí se pueden ver diferentes formas las vigas son todas irregulares no hay dos piezas idénticas y esta es la poeda principal y otras visiones laterales de los elementos y ahora está la estructura terminada con los servicios con lo que es el mercado actuante aquí hay un quiebro que este quiebro lo hizo Miralles cuando se le sugirió la solución de vigas metálicas y estructura de esta forma lo que dijo que sí pero retorció la vida metálica la retorció y la hidratividad aquí hay una vista inferior de esos arcos que solucionó se solucionaron la maestría la maestría de Fermín de Fermín de Ríde y unas vistas generales de su estructura de madera pero un poco pues lo que se puede ver de la forma estas son las vigas las cerchas que Miralles recupera estas vigas disculpen no sé por qué esto es otra estas vigas en principio apoyaban en la parte superior y al final las descuergan hay un elemento así como melancólico y este tema y bueno ya simplemente recapitulando esta es la fachada posterior es una fachada de madera pero que no no se une con la anterior es exenta y entonces para último para terminar quería decir que hay que introducir la madera en un edificio una pasarela en cualquier elemento y que es necesario pues el incluido se deben generalizar las naves industriales de madera y las grandes ingenierías deben tener ingenieros capaces de diseñar estructuras de madera el conocer sus métodos da lugar a tener la oportunidad de ofrecerle el servicio a los agentes actuantes bueno para terminar quería hacer unas conclusiones hemos hablado de ese expuesto que es la historia del ferrocarril Barcelona-Matarol la importancia de las cimbras de la madera la importancia de la madera en los puentes el puente de ferrocarril el puente de ferrocarriles de madera los puentes de Salginatóbel todos los puentes suizos o como la madera ha permitido que el hormigón todas las estructuras de hormigón pudieran tomar la forma que quisieran para eso se han tenido que hacer pues unos cálculos estructurales que no son inmediatos son complejos y que tienen una entidad una enorme entidad se ha expuesto también la nave salinera de Cardona es una nave que ya lleva como hemos comentado más de 60 años 80 años en servicio y que es perfectamente industrial industrializada es un diseño como se ha comentado de un diseño alemán pero en Cardona en la provincia de Barcelona y eso permite hablar un poco de naves industriales se ha expuesto también la madera estructural como hay suficiente normativa como la normativa existente es sólida para realizar cualquier tipo de diseño de madera y quisiera contar una anécdota que ha ocurrido en dos ocasiones con grandes ingenierías o en dos grandes ingenierías que las dos están situadas en un nivel muy alto a nivel mundial entre las 60 mayores en un caso con un antiguo colaborador le comentó estoy entrando en el mundo de la madera las estructuras de madera es algo interesante es curioso que en la gran ingeniería pues la madera el cálculo estructural de madera era algo que no es habitual en otro caso en otra gran ingeniería un cliente un cliente alemán necesitaba ampliar tres naves industriales un cliente que se dedica a fabricar a producir elementos químicos compuestos químicos solicitó una gran ingeniería pues en sus servicios entre varias condiciones una de las condiciones que puso era que una de las tres naves tenía que ser de madera el motivo por el que solicitaba o exigía este diseño era por un motivo ambiental por conciencia ambiental no había ningún motivo económico ningún motivo de empresa ningún motivo técnico pero querían que una de las tres naves ni la mayor ni la más pequeña una mediana pero de buenas dimensiones fuera de madera reflexionando creo pensando en la nave sería de Cardona creo que se debiera conseguir que una de cada tres naves industriales que se realizan en el país en España fuera de madera eso sería un logro para conseguir eso la gente las personas que habitualmente las realizan deben tener conocimientos de cálculo de estructuras de madera esto se realiza en ingenierías especializadas en la Ocine Ingeniero las naves industriales básicamente en su gran mayoría están en el ámbito de la ingeniería industrial algún ingeniero de camino se dedica a ello ingenieros de montes también pero aparte de graneros pues debiera ser algo habitual después también hemos hablado de realizaciones propias que es pues el pretenso de vigas una gasolinera en Ibardi es decir la madera dentro de la gasolinera se ha ejecutado esa construcción sin ningún problema de autorizaciones de ningún tipo se han expuesto las montañas rusales de madera y se ha expuesto la cubierta del mercado Santa Catarina que se desarrolla entre 1997 hasta 2000 la fase del proyecto y 2000 2005 la construcción la gasolinera de Várdenes de los arquitectos Javier Lecone Javier Arroa Barrena y la montaña y la cubierta del mercado Santa Catarina de Miralles y de Miralles y de Miralles He visto que lo que es la madera es menos compleja en cuanto a durabilidad y protección frente al fuego que hace ver hormigón que puede ser que puede haber opiniones distintas eso es un poco lo que quisiera transmitir exponer cómo la madera ha influido en la ingeniería y cómo los ingenieros y las ingenierías las grandes ingenierías deben incorporar en su personal a técnicos habilitados para el cálculo de las estructuras de madera muchas gracias por su atención y las